Hey, ¿cómo le va? Aquí es Noonflicky y estamos nuevamente en Robocraft. Bueno, salió más o menos ahí, ¿eh? ¿Qué pechocas? Sí, es que soy un tiburón, ¿no? Que se le quería meter dentro del tiburón. Bueno, este robot tal vez ya lo conozcan, así que, pero... Esperate un momentito, esperate un momentito, que ya me di vuelta acá. Es que no está, no se maneja derecho, se maneja así, medio de... Doblado, medio acostado ahí, y bueno, por eso. Más que nada, le agarré ahí un poco cómo se ha manejado y me di vuelta. Bueno, llegamos ahí ya terminando, pero no pasa nada, no pasa nada. A este me lo mato, aunque tengo los plasmas estos chicos. Sacan muchísimo. Si el robot aguanta mucho, te sirven bastante, te sirven bastante. Aunque le pude poner muy poco porque tenía el nadador este. Que si le saco el nadador y solo dejo el tiburón nomás, tendrá mucho más peso para ponerle una cantidad de más. A ver este. Y como chico, le erramos todos los tiros. Y nos van a terminar matando y nos terminaron matando, obviamente. No le veo mucho futuro a esta batalla. Pero bueno, pero bueno. Más que nada entro para mostrarles los robots. Y si gano, mucho mejor. Si pierdo, pero es lo que hay. Mirá, se enfrentó a ese, se dispararon entre los dos. De cómo se maneja el robot. El tiburón. Vamos por mi presa. O voy por ahí. Podría ir a tomar la torre, ¿no? Aunque si hay alguien. Y si hay alguien. Está este de aquí. Que es muy chico su robot. Entonces se complica pegarle. Si fuera un poquitito más grande nomás. Un poquitito. Es una porquería el robot. Porque si tenés SMG, lo matás en dos segundos. Y o si le pega un plasmazo de lo grande nomás. Ya lo matá, creo. De uno con el goleatón. Ese lo matá de uno. De un tiro. A ver, a ver. Recuperamos aquí. Ya vamos. Pero qué hace... Pero qué hace mi robot. ¿Por qué todos los robots hacen eso ahora? Mirá, encima. Mirá, en vez de arreglarse normal y no hacer eso. Que no sé si un fallo, un bug o qué. Porque como que rebotan los robots a veces. Y ahí me mató. Ahí no me sirvió porque me mató esas cosas que hace. Que no sé qué es. Tenemos un drone. De dos tiros. Que estos son una porquería. Estos son los peores drones que hay. Encima no aguantar. Son los que menos aguantan de todo encima. Como dos tiros le tirá en la hélice. Y ya caen para el suelo. Ya caen para el suelo. Y los matá con un plasma. Acá no creo que podamos hacer mucho. Pero vamos a tratar de sacarle las armas a este. Aunque ya se dio cuenta. Que ya se dio cuenta. Y mira, sigue girando mi robot. Vamos a poner que sí. O no. Está en mí. La decisión de poner que sí. Vamos a poner que sí. Que no. Por qué no. Si esto ya se terminó. Bueno, más que nada para mostrar el robot ahí. Que ya lo habían visto cantidad de veces. Entonces lo quería grabar ahí una partida cortita. Y eso fue lo que hice. Bueno, algunos me dicen que haga un video un poco más largo. Otro un poco más corto. Yo lo hago de lo que dura la partida. Si la partida dura 3 horas. Va a ser el video. Bueno, no 3 horas. Porque editaré y eso. Y quedará un poco menos. Pero más o menos ahí será esa cantidad. Y da, mientras dure más la partida. Más será el video. Y bueno, por acá vamos dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. Que ahora nos dan mucha cosa buena que digamos. La caja de oro. Pero, bueno. No sé si le habrán bajado la rareza o algo de eso. Pero es lo que hay. Así que, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!